Hola, buenas mis Curlis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Ya sabes que soy Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.org y de este canal de YouTube que espero que os esté gustando. Y nada, hoy vamos a hablar de otro producto de cabello. Es de este producto que es Organizop. No sé si lo conocéis. Organizop es un producto también que es natural, es orgánico. Tiene lo que es el logotipo de cosmética natural. No sé si lo podéis ver aquí. Es este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Y bueno, vais a decirme por qué he comprado este producto y la razón por la que deberías gastarte el dinero en este. Mira, yo os voy a explicar que yo en mis reviews y en lo que es en mi Insta ya avisé que yo iba a intentar en todo lo que me fuera posible, no solo hablar de productos como Maui, como Uncle Jack, como Carter, como Seabatter, que los podéis comprar online. Pero también voy a hablar de productos que podéis encontrar en vuestro bar y en vuestro supermercado. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no puedes pedir las cosas online porque llegan tarde, porque no se distribuyen en España o porque a lo mejor se distribuyen en España, pero en vuestra zona no llegan. ¿De acuerdo? O no los encontráis. O otra razón también puede ser que económicamente suelen ser la mayoría muy caros. ¿Vale? Entonces, el bolsillo de cada persona no es igual. Entonces, yo voy a intentar encontrar también productos de cabello para lo que es el cabello 4C u otro tipo de rizos que yo me encuentre, pues para que podáis tener acceso vosotras también a lo que es esos productos que estén cerca de casa, en vuestra región, en vuestra autonomía o al lado del supermercado al lado de casa como yo. Entonces, uno de esos productos que yo encontré durante el confinamiento es este. Es el Organizo. ¿Y por qué? ¿Qué me atrajo de este producto? Pues, me atrajo de Organizo primero que ponían que era orgánico, estaba hecho con aguacate orgánico, comía en orgánica, lo cual es una buena señal porque a mí me encantan las cosas naturales. Yo soy un ira fan de las naturales. Me fascinan los productos naturales que no tengan aditivos químicos porque son buenos para mi cabello, ¿de acuerdo? Yo no tengo nada en contra de otros tipos de productos, pero para mi cabello 4C, la verdad que yo llevo ya mucho tiempo desde que me dejé el cabello natural, que va por lo que es el 2012, así que yo llevo el natural. Y la verdad es que yo he descubierto a lo largo de este tiempo que las cosas naturales son las que mejor me funcionan a mi Rizo 4C. Por esa razón, siempre intento comprar productos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, el Organizo, ¿qué tiene? Tiene aguacate, tiene también miel, ¿de acuerdo? Y es una mascarilla, en este caso una mascarilla preparadora express. ¿Qué significa preparadora express? Es decir, que es una mascarilla, digamos, instanta, que te lo pones y ya está, que es rápida, ¿sabes? Que si tienes, no tienes tu cabello, falta de vida, lo notas triste, lo notas que está las puntas mal, que ya no luce como antes, pues le pones esta mascarilla y le va a dar un chute de vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir para mí. Entonces, tengo que decir que esta mascarilla, como mascarilla funciona muy bien, pero que no penséis que es hidratante, porque ese fue un error que yo cometí. Es decir, yo me lo puse y pensé que una vez al ponérmelo, pues iba a ser después de peinarme, que al aplicármelo sí que es verdad que el pelo estaba más manejable, pero ya cuando terminé de aclarmelo y demás, pues noté que el pelo no estaba tan manejable como antes y no me lo notaba hidratado. Claro, yo entendí que al llevar aguacate y miel, pues la verdad es que me iba a ser más hidratante, es decir, pero claro, luego pensé, vale, es una mascarilla, digamos, para reestructurar el cabello, no es para hidratar. Entonces, si te pones esta mascarilla, si tienes 4C y tu pelo es como el mío que tiene tendencia a estar seco, yo te recomiendo que después de la mascarilla que te la hayas aclarado, te eches siempre un living, es decir, una manteca o un activador de rizos, pero sobre todo una manteca living o un aceite living de estos que te dan hidratación al cabello para que tu pelo esté muchísimo mejor, para complementar, ¿de acuerdo? Porque la mascarilla está por sí sola, no te va a aportar la hidratación que tú andas buscando, pero sí te aporta lo que es esa sensación de que el pelo está muchísimo mejor, que el pelo está más reestructurado, que las puntas están más cerradas, eso sí que te lo aporta, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que para 4C, a ver, yo lo recomendaría si vas a ponerte otra cosa, ¿de acuerdo? Como hemos hablado, pero si tienes, si no vas a ponértela, entonces no la utilices, ¿de acuerdo? Es mejor siempre para personas a lo mejor que les gusta más lo que es el tipo, me pongo lo que es el champú, el acondicionador, la mascarilla y salgo. Entonces, para todo tipo de pelo, que no sea 4C, que sea mejor 3 o 2 o 1, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso te hará muchísimo más efecto si después de echarte la mascarilla, pues para complementar, tú le echas lo que es tu living de siempre, ¿de acuerdo? Pero lo que es el olor, es que huele a aguacate totalmente, en serio, yo me la estaba echando y era como, ¿qué pasa? Aguacamole, sí, aguacamole, no, aguacamole en el pelo. Y luego el olorcito a miel también se nota por ahí, o sea que es un producto que la verdad que yo lo recomendaría, es estar como yo lo he explicado, ¿de acuerdo? Otra cosa que podéis hacer es, por ejemplo, lo que podéis hacer es echarle un poquito de aceite de coco antes de, o sea, echaros el champú, el acondicionador, un poquito de aceite de coco, ¿de acuerdo? Y luego encima poneros la mascarilla. Entonces, sí, a lo mejor que vais a notar ese pelo como más brillante, como más hidratado, ¿vale? Eso es un truquito que yo suelo aplicar. Pero la mascarilla en sí sirve para lo que sirve, que es para darle ese chute de vida que tu cabello necesita, ¿de acuerdo? Pero no le va a dar brillo a lo que es un 4C. Así que, espero que os haya gustado el review y nada, y os voy a dejar un enlace también para que la podáis adquirir si queréis comprarla. Así que, un besito, nos vemos. Suscribiros, por favor, contactadme en Instagram y pedirme las cosas que queréis, pedir que yo os quede, que yo os hable. Así que nada, un besito. Hasta luego.